Bien, la ruta, también la ruta, también en tu casa. La siguiente, Gario Masafrano, que es una suerte, esta ranta está en periodo crítico de extinción, y en eso recostamos esta marita, la fotografía Maramila de Gui, la ranta, y entre botánios, ahora que es bastante áspera, es tocado. Hay un escondidio también que hay, es muy difícil verlo, la cierta de lo cortamos. La siguiente, Gario Masafrano, es un escondidio crítico muy, muy escasa, un granúculo, un escondidio de arena, tuve la suerte de encontrarnos bajo la disciplina de Chusey, no tan florecidas, tanto así que lo despliega el cigarrón de una hoja, porque es muy, muy difícil ver que estará en el escondidio. La siguiente, Gario Masafrano, este es el otro grupo de Gario Masafrano, que es el escondidio de Pedro Celesio, y este es la única Gario Masafrano, y la otra colección son todas de la isla Rojasón Fusoria. Encontramos también, yo tengo mi sospecha de que los bosques de lo Fusoria cuidan gran cantidad de estas plantas y hoy día nosotros encontramos muy pocas, porque no podemos recorrer las formaciones de lecho. la siguiente, o sea, se puede recorrer, pero uno no puede meterse con esto de que echar, conocer el derecho para encontrar las rollezones porque pierde mucho tiempo, no hay efectivo, entonces uno lo ve, lo ve abierto, como aquí. Estas plantas evolucionan en el escenetio, los escenetios son pequeñas plantitas en base, a veces, levemente, a costillas que llegan a tener 60 centímetros de altura, y aquí, en esta isla, evolucionan las formas de las bolas, son como árboles enano, que es el fenómeno que se produce de ahí por la radiación adaptativa donde se producen evoluciones muy rápidas y la extinción es muy rápida. La siguiente, mi mundo de la laboral de Orestel, actualmente no se considera nativo, pero es distinto en el continente, por cierto, no muestro, pero hoy día no se considera nativo, no se considera nativo. La siguiente, el peruero con fertifolia, con fertiflora, epidémica, es una califinácea, y la siguiente, es perulana más afuerana, bastante escasa, pero nosotros encontramos con relativas frecuencias, pero ella es más. El lugar es prácticamente muy cerca de la zona. No sé por qué estarán en categoría periobrítico, yo vivo allá, no artes, pero podría encontrar con ciertas frecuencias. La siguiente, mixteora hormonaria, es una mixtasia nativa, que forma como un césped, es como una rayana, o sea, no es una rayana, es una mixtasa, rochera, de forma de piso, un bófano, el sol es 1.100 metros, cerca del Cerro Sinti, la siguiente, la siguiente, este es un enredadera nativa, es muy escasa en Chile, y allá, yo también vi un par de más, aquí en Chile hay coletas de Magalhães, no hay más. la siguiente, la siguiente, se va a tener un fortale, no es una especificidad, que también está en las partes altas, cerca del sistema de marchante, la siguiente, aquí entra el tema de las placas, el maqui, el maqui es todo, hay dos placas, Cerquí, maqui y mora, el maqui está acá, está empezando, no está complicada, no está complicada con Royce, pero ahí en Royce, sí que hay una situación realmente dramática, el maqui se mete dentro del bosque roynstoniano, y abarca hábitat, y crece de forma muy, muy grande, muy agresiva, y el Cerquí está concentrado, en la primera casa, donde están los palos delante, y el momento está concentrado, y nosotros encontramos, a mil metros, ya hay más, hay nadie, y ahí la logra guarda, los terminales, las cabras se comen el maqui, entonces hay una parte, el tema de las cabras, hay que estudiarlo bien, porque, al parecer, no consumen, todas las plantas amenazadas, algunas sí, por ejemplo, el principio de secadifonio, le rompen con los cachos, pero también comen el maqui, entonces, pueden servir para controlar el maqui, pero no van a controlar, en el siguiente, son los maqui, miren, esta parte, esto es casi imposible, de que hay que controlar, porque, los sistemas, de aplicación de, corta, o que se yo, de cualquier método, que se puede efectuar, donde los trabajadores, pueden llegar con sus herramientas, ¿cierto? pero, las paredes, de quebradas, cubiertas de maqui, no sé cómo se podrían, hacer un control ahí, las cabras, bueno, a veces, vienen cabras ahí, a veces, es una situación, que es bastante preocupante, y, y, hay que, por ese, por ese, complicado futuro, podría llegar, el bosque, de negrina, no sé, no, estaba sano, y hay que, hay que, para hacer eso, la siguiente, y esta es otra planta, el rumen, es una, una yerma, la pongo, porque me llamó, mucho la atención, es muy chiquita, muy pequeña, y es la planta, más común de ser, abica, todo, todo, todas las partes, desde el orígena, hasta las, 1300 metros, del cerro, del cerro, Inocente, en los bosques, de Rayane, los bosques, de Tareloa, los bosques, de Mila, en la roca, en todo, ambiente, está tan, está bien, es una planta, de arena, exótica, pero, como es tan pequeñita, la gente, no la toma en cuenta, ni los investigadores, tampoco, pero la primera, en la roca, es una, impresionante, la capacidad, que tiene, de, de ocupar aire, la especie, aquí también, en la calle, no la pueden comprar, está bien, está ahí, atando, todo, 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 el ambiente, de ahí, todo, a la siguiente, bueno, porque hoy, obviamente, el doctorio, el pasto, el pasto, y, el siguiente, la siguiente, la acera, la acera, la acera, es la más común, coerón, de la isla, en la quebrada las plazas, con un organismo, hay dos aceras, la acera, y la acera, la acera, la acera, Las personas fueron explotadas por los presos que vivieron aquí durante el siglo XVIII y XIX. Esta fue una cárcel donde los presos desarrollaban actividades agrícolas. Entonces, la idea era rehabilitarlos trabajando en la tierra. Ahí también, gracias a los presos. Por eso supone que estos lugares están con estas plantas, con estos pastos, porque eran los lugares donde cultivaban el trigo, los presos. La siguiente. Todas estas zonas son probables en el seo cultivado. No probables, casi seguros, estando publicados. Y ellos van a ir a la zona donde está el sector poblado, sin conversar, que vivían. Justamente conocieron allá donde estaban los restos de las casas, los presos de los presos. La siguiente. Para ellas. Aquí. De alto saltum. Y la seda gerenciana. Esta es la parte norte de la isla. La isla es como... Es una metáfora del país. El norte es seco. Y el sur es luvoso y frío. No frío, pero luvoso y un poco grueso. El norte es más alto. Existe toda esta experiencia. El silencio. Megalacia verteloriana. Este es un pacto endémico de la isla. Que consume las cámaras. Muy ornamental. El silencio. El silencio. El silencio. El árbol del lujo. Lo encontró. Lo conectó. Yo lo fotografié. Pero es muy parecido al siguiente. ¿Verdad? Al siguiente. Hay lámplas. Hay lámplas. Hay lámplas. Hay lámplas. Hay lámplas. Que se ve en Puntaína. Y acá en la isla. Pero tiene un aspecto. Entonces. Bueno, ya, por favor. Buena. Entonces, es difícil. Hay que ser. Vos tenéis, veis la diferencia. Las flores son estas. Pero si nosotros logramos. Capacitados guarda. Y con una lupa. Miren las flores. Y vean que. Al sagrado que tiene solamente. Tivía. O de una flor. Y la siguiente. Y Aria con dos. Con dos flores. Ellos. A lo mejor. En este caso, podemos encontrar que este alocte que está en peligro. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Está realmente y se confunde con Aira Prycox, que es un pasto muy común. La siguiente, un uso de la masa esperana, bastante... Según el estudio, bastante escasa. Nosotros lo encontramos con cierta frecuencia. El paréntesis del pasto. La siguiente, la velea insularia. Esta es la única o trillera del archivélago. La velea insularia, descubierta en el 51. Tuvo perdida más de 50 años. El botánico Fidel Antón le encontró en la expedición de 1998. Salió publicado a los diarios, en varias partes. Un gran allargo. Y hoy día se han encontrado unas poblaciones. Yo creo que más o menos unas 200, 300 orquídeas. Nosotros llevamos la materia de la formación de frutos. No estaba con flor. La siguiente. Pero gracias a eso, podíamos cosechar algunos frutos y traernos unas semillas al continente. Y vamos a intentar hacer algunas reproducciones en el bicho. El color que estamos formando. Vamos a ver si la podemos hacer. Así conocemos el oxícule. Mi flor de amarilla. Es pariente de las gallinas que llegan en Punta Arena. La gallina, la gallina, la gallina, la gallina. La gallina, la gallina, la gallina. La gallina, la gallina, la gallina. La gallina, la gallina. La gallina, la gallina. Uncina glásica. Estas son unas plantas que ustedes que andan en el campo, se han fijado que a veces uno pasa y toma unas semillitas y ya pegaran la ropa como un ganchito. Se han fijado. Y cuando uno pasa y tocan los pelos, peor, está bien. porque el ganchito toma el pelo y duele, anteriores experiencias, esas son las oncimias, y en la isla hay como cuatro especies, dos endémicas, yo supongo que esta es la doble así, porque la costaca también endémica la tienen grande, entonces yo no sé, diferenciarla, pero como los antecedentes de Cosbert dicen que la costaca es muy escasa, yo supongo entonces por defecto que esta es oncimia doble así, la siguiente, hay dos especies nativas, yo supongo que esta va a ser las nativas, porque las endémicas son de gran tamaño como la que es mucho reciente, este es el fruto que se pega en los pantalones y en los pelos de las personas, la siguiente, ambiente, bueno, por esto que terminamos la presentación, aquí vamos a mostrar ciertas áreas de la vida, la siguiente, la otra, la otra, atravesada por grandes quebradas, esta es la quebrada escasa, quebrada las vacas, las planicias del norte secas, compactos, todos estos anejos son bosques de Mirceguera y Chursale, de acá los bosques de Canelo con los bosques de Canelo con el lecho de Correo y los profundos anantilados, no respetados todavía, bien respetados, del extremo oeste, está claramente que la vida se puede recorrer a pie, por orillas, desde acá hasta acá, aquí no, y eso lo pasa en Robinson, en Robinson se puede hacer eso, y por supuesto que son 3 millones de años, no sabemos cuál es la razón, pero entonces si se puede recorrer por lo mismo. La siguiente, bueno, un poco atrás por favor, esta es la parte, aquí te voy a hacer lo de la centro, esta es la parte más alta en el 300 metros, y acá 400, 800 metros de los animales, el poblado de acá. La siguiente, esto es Tolstén, este es el Norte, bosque de Misergenia, Praera. La siguiente, bosque de Misergenia, Praera, en el sector de Tolstén, bosque de Pajos, la siguiente, La Cabra, de Juan Fernández. Hay bastante que ahora, el Instituto Landa, que financió el colchón de cámaras y de especies y de recuperación en la pandemia, bajó el nivel de cámaras, los pesadores acá, pero ese periodo terminó, y ahora volvió a aumentar la población, que ustedes ven ahí todas las noches grandes, ellos ponen las fotos filmadas cuando van arrancando, o sea los ventilados, cuando ven las personas arrancan y se tiran a los ventilados, y no se caen. Sí, se meten bien los ventilados ahí. Se defienden perfectamente bien, es notable eso, porque uno se va arrancando hacia esto, y se desaparece en este lado, que es una tarea que tiende a entenderse del ser humano. La siguiente, estas son las ventiladas que caen hacia el centro oeste de la isla, aquí hay una diferencia de mil metros hasta abajo, muy poco prospectado, nosotros hicimos algunas bajadas, pero no llegamos más que estas partes de acá, donde encontré el erígero y el rosé y el rey, pero hay que hacer un trabajo con descaladores aquí para ver, probablemente, si quedas sándalo, yo estimo que están en estas partes, no me imagino que puedan estar en muchas partes que me hubiera como este. La siguiente, a ver, es que es una playa que solamente se puede ir por el mar, pero el acceso a mil mil mar, de hecho nosotros no pudimos acceder, intentamos dos veces, pero por radio nos indicaban que era imposible, nos paraban el viaje, por lo tanto nos pudimos recuperar esta parte con el tiempo un poco bueno. Bueno, esas bolas pequeñas son gigantescas, tienen 3 metros de altura, son olas que tienen potencial para ser ser incluso, nunca me han asociado esas bolas. La siguiente, quebrar el tongo, también que cae hacia el otro lado, no va a ver este. La siguiente, los bosques de Mice Eugenia, que son notables, un árbol gigantesco, de 25, 80 metros de altura, esto es, había muy poca imagen de esto en el primer, yo no me imaginaba como eran los bosques de Mice Eugenia de Sá, que todo era pradera, pero hay bosques de árboles grandes como son los bosques de fondo de Taza. La siguiente, imaginen, ven el aspecto de las partes bajas en un bosque de casa que iba mediana. Con el lecho, la siguiente, un cambio de extremo norte, pradera, viento, la cabra. La cabra, ahí están por todas partes, incluso en la parte alta en el bosque de Mice Eugenia. La siguiente, correspondencia, es la base donde dice la Galería Nacional y la Asquidia, y donde están estas mini quebradillas que siguen. La siguiente, son partes muy notables de sectores. Aquí la Galería construyó una caballa de madera donde nosotros pudimos arrojar. La siguiente, estos son los planes que explotaban y cultivaban los presos. Están llenos de pastos, muy cerca de la casa de habitación. Y acá las chozas, la siguiente. Y acá el mono. Aquí llegó, la primera madre de maquis se descubrió acá. Y la gente no la costó, sino que al contrario la cubitaba. Entonces, los pescadores decían, vamos a los maquis a comernos un asado. Entonces, está la costumbre de ir a comer asado a la mate maquis. Y la gente, en lugar de cortar la cubitó, se escapó. Y el día están, digamos, por todas partes mostrábamos las fotos. Incluso ahí se va a tomar. Creo que todavía está la matemática, donde la gente iba a hacer su asado. La famosa matemática. Y el día se está borrando. La siguiente. Quebrancica. Esto es por la parte de la expedición. Nueve personas más tres guías. Y agarramos las cosas en macho. Hasta el campamento. Las condiciones de vida de la isla siguen siendo muy parecidas últimamente. Han cambiado un poco el sentido de llevar la visión, por ejemplo. Satellital. No hay teléfono, sí. Pero las condiciones siguen siendo muy parecidas. Niños. Juegan como antiguamente. Con barquitos de madera, de lata. Corren la pata velada. No andan metido en los playstations. Ninguna de esas cosas raras. Una vida muy bucólica. Muy sana. En realidad los pescadores. Son pocas familias. Son como 15. Se van con hijos, con señoras, con todo. Y ya está bien. Nosotros cocinábamos nuestra comida. Y atraviábamos mucho todo nuestra experiencia. Siguiente. Ahí está el único poblado que hay. Este sector, alojado nosotros, en la venta, en la antigua cárceles. Ya no existe. Así que la cadena, la caneta, no hay. Entonces los botes llegan directamente a un barcadero de piedra. Entonces, tienen que pedirle a hola para que el bote, que lo restan por una rodada y lo tiran. Entonces, llaman a la gente que toca un pito, una campana. A ayudar. Cuando salen de las casas, llaman el bote, le tiran la puerta y empiezan todos a tirar el bote. Vamos a sacar el bote. Vamos a sacar el bote. Quedan las casas. Así parte de acá. Quedan las casas abajo. Sigamos. Lo siguiente. A medida que vamos estrando, comienzan a hacer la vegetación. Las paredes verticales. Lo siguiente. Y terminamos con una densidad muscosa bastante notable, grande, pero cada vez más inaccesible, más difícil de caminar. Cuando uno llega a este lugar, al final no se puede subir por un lado, tomándose el hecho de la pulnera. Tengo entendido que hay las recorridas íntegramente. En lugar de que los botánicos llegan a cierta parte y luego retroceden o acceden por arriba. La siguiente. Porque uno puede caminar por los botones. Como todas las que hablan, uno puede caminar por los botones, pero los botones miran hacia abajo. O uno camina por el fondo y mira hacia arriba, 90 metros, o va por los botones y mira hacia abajo. Pero es imposible hacer pruebas. ¿Qué tamaño tiene un humano con respecto a la foto anterior? De la quebrada de la mano izquierda, donde se ven los pangues? No, de la mano izquierda. No sé, claro. No sé. El siguiente. El quebrada inocente tiene la punta de la gran quebrada de él, que está un poco más hacia el sur. Parte también muy seco. Esto es el resto de la habitación de los presos. Un poco de dissonia. La siguiente. Pero ya echamos y comienza la agitación. El bosque fermancial. La siguiente. La siguiente. Saluda de agua gigantesca. Probablemente éstas eran chimeneas volcánicas. No, no, no. Tienes formas como las chimeneas que están abiertas a la aire, la siguiente. Y cada vez se encajura más. Traes de agua. Yo pasé esto, pero, por ejemplo, tuve que dejar la máquina, en la siguiente tuve que dejar la cara, la mochila, al final, que iba van a ir adoración. Si tu quieres recorrer estas piedras completas hay que llevarlo a un sistema de evitar que se mostren las cámaras, las capas, se requiere una operación, una infraestructura de escalamiento bastante moderna, entonces tu no puedes recorrer todo esto completo. La siguiente y también esto. Esto es espectacular. Esto es un pece de batrolito que emergió junto con la isla y que está en el nacimiento de la quebrada provincia Centro. ¿Puede la verdad? Por favor. Esta expedición nunca la ha hecho. Si alguien entra con esta quebrada y logra atravesar la completa entera llega aquí. Si es la siguiente, llega ahí. Eso nunca la ha hecho. Por ejemplo, esto sería un rato nada porque son cinco minutos que viene despejado y se había hecho la neulina. Entonces son como momentos así. Nosotros les pusimos la carpa en ningún lugar. y salimos a fotografiar. ¿Dónde estábamos ustedes tomando la fotografía? Estábamos aquí, en esta parte. ¿Dónde estábamos por allí o no estábamos por allí? Aquí arriba es como medio un poco plano. Ah, es plano. Están los bosques de los fonsorias con los caneles. Ese canelo gordo que les mostré, donde les dije que yo había fotografiado el pajarito, es como medio traer la vuelta para allá. Y ahí están las fonsorias, las dicsonias con los derechos, con el bosque de neulina. Y acá estábamos hacia acá y veía esto. ¿Y a qué distancia? Esto está más o menos... ¿A dónde estábamos separado? Sí, a dónde estábamos separado. Nosotros estábamos a 600 metros. Y eso es un acercamiento por una manera... ¿Estaban separados por una quebrada en eso? Por ejemplo, una cosa muerta. Esto aquí hace así, sube aquí y llega a una... Esa parte, cada vez que lo guardas ya al investigador, lo llevan al mismo lugar. O sea, pero esas torres están a la misma altura, ¿cierto? Sí, más o menos, sí. Y tienen una baja ancha media, así. Y luego se lo pueden... Esto aquí, esto hace... se transforma en una área, le sube, le sube, le sube, le sube... Y que de arriba está un poco plana, cae. Entonces... Yo realmente miro, miro así las torres, pero... Yo no sé qué actores tendrán, pero... A ver, puedo estimar que son... Que esto debe tener los... A ver, esos son los derechos de árboles. Esos que están debajo. ¿Son los derechos que yo les comentaba que andamos debajo? O sea, estos derechos tienen... Si yo estuviera ahí, estaría tapado por los derechos. Estos tienen... Estos tienen dos metros, tres metros altos. Por lo tanto, ¿qué nos quieren hacer? Nosotros... Habría que hacer una... Medir con una revista. Uno... Claro, como... Es una... Realmente una cosa... Muy bella. Realmente es fácil llegar, ¿sí? Es difícil hacer la expedición por el fondo de la quebrada, que no hay de ahí. Pero... Nosotros... Digamos que hay un ejemplo, tomamos los cordones, y lo perdimos por el fondo de la quebrada, vamos a los cordones, los cordones son... Hay senderos, y son más o menos despejados. Entonces... Esa es la forma de recorrer ahí, ¿no? Las quebradas son... 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 Son incaminables. No se pueden incaminar en tierra. Una pregunta. Donde están los derechos... Ahí... Ahí cae el acantilado, ¿verdad? Ahí... Eh... Yo... Creo que no. O sea... Estos derechos están sobre tierra. Ya. Entonces... Aquí está la base de esto. Ah... Ya. ¿Te fijas? Ya. Claro. Está la base. Porque estos derechos... Son... De tres metros altos. Están... Ya. La siguiente... Ahí... Ahí... Me puse la foto. ¿Ves? Aquí se va el cercamiento... A la base... De la... De la torre. Y aquí se ven las ticciones. ¿Ves? Probablemente... Si un ser humano tuviera aquí... No... No pasaría. Estos deben ser muy grandes. Deben tener como cuatro metros de altura todo eso. Cuatro o cinco metros. Por lo tanto, uno... De la cabeza donde uno estaría... Ahí al fondo. Entonces... De hecho... Eso... Estoy casi seguro que eso es una provinzonia... Más afuera. A ver... Que la provinzonia... de... De esta... De este... De este... De este... De este... Para que sea el... De el mismo o menos... De los tamaños de esas cosas. La siguiente... Y el cerro inocente. Acá está... Es el... Este es la punta baja... Está lenta... Mientras esto me echo... Las torres están acá. Aquí están las torres. Entonces... Mi máquina no me dio para que... Son... La llegué... Y... Ahí está la caída... De ahí... Las torres abajo. Nosotros... Intentamos subir arriba... Y nos... Nos dijeron que no... Nos hicieron bajar... Porque... La excursión llamada... Estaba bastante mal... Y hay mucho viento... Y... Nos obligaron a... A bajar... Tengo unos videos... Pero... No... No los puse... Muy fuerte... Pero posteriormente... Uno de los... De los... Investigadores de Viena... Fue solo por un día... Llegó... 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 Pero... A ver... Por el... Por el... Es ascenso... Pero... No nos mandamos solos... No... Más o menos... Que... Joseph... Bien... Y los demás... Que no... No pude... Hasta ascender... Y... Porque yo quería conocer esa parte de la que se... Solamente ahí, la... Ahora también la de mi mellifuera. Una ratita minúscula, pero como mi mellifuera. Una parte de la que se solamente en la punta, en la punta de la punta de la punta. La siguiente. Otras vistas hacia el oeste. Lo vería vieja. Estando aquí en Ingram. Ahí se ven las bolas del otro lado. La siguiente. Las bolas océanicas que vienen desde el sur. Del sur y generan unas bolas impresionantes. La siguiente. El gran botón. Todos los verdes que han sido muy, muy poco respetados. Un poco. Porque hay que estar metidos entre los derechos. Es un tema que es un trabajo... Ahí están los campos de Marchand, que desde el principio. ¿Se acuerdan? Donde le daban las parteras. Es que se ven el plomito. Es que se ven el plomito. Es que se ven el plomito. Es que se ven el campo de Marchand. ¿Cuáles las visitaciones tienen al año? Si se ven tan poderosos. Si. Si. Si, ehm... Similar a la décima once de la región. 1300, 1400. Porque había lluvias. O sea, ehm... Vienen las nubes. Se levantan con altura y lloran. Entonces llueva ahí. No. Entonces cuando dicen que está lluviendo es porque no hay oferta, pero aparte de que venga ella con humildad, se levanta, se forman nubes y se consiguieron por la base. ¿Y la parte norte también hay lluvia? Yo diría que sí, hay menos lluvia, porque esta nubes, la isla puede estar tapada, claro, el lado sur puede estar tapada por la altura, tú caminas hacia el lado norte y estás despejado, porque no hay suficiente actividad. Es muy parecido a Chile, no en la parte alta, fuerte, más que no, la siguiente. ¿Y se produce también el fenómeno de Freikolche, que se condensa y cae sin que te lleven más fuera? Sí, se produce eso, de hecho los bosques de negrina funcionan de esa forma. Dentro sí hay una especie de boteo, pero como es tanto múbolo, es tan múbolo. El borde litoral es caminable con el soltador, esto no se puede hacer en Roilson, es cortado tigre, no hay playa, pero si hay una raya más nueva, hay, y estos son palos que caen desplorados en las casas generalmente, yo no sé si no, no sé, caen en Roilson, 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 en Roilson. Entonces, el lobo fino de Juan Fernández, mire, el lobo, que estuviera justo ahí, se quedó bastante bien recuperado. La cobre tiene otro campamento acá, yo no lo conocí, los otros compañeros que voy a ir, porque nos dividieron a los nueve grupos de dos o tres personas, y también es una zona de golas muy grande. Ahí se ve un poco, esta parte está llena de lobo amarillo, muy, muy grande, mucho, mucho lobo, y hay una plataforma aquí que se interna hacia el sur, y genera todas esas golas. Aquí, sacan la costa de los pescadores, y ellos tienen dividida toda la isla, es en particular, entonces Juan Pérez tiene aquí, aquí, acá. Nosotros vivimos en la isla, y una choria, estaban pescando, salen de su casa, están todo el día acá, comen en el bote, y vuelven a la casa, en la tarde, a veces a día de noche o a veces más temprano. Y es como sus oficinas, acá está su oficina, salen a sus langostas igual, las langostas las conservan en las cajas, en el agua, y están vivas todo el tiempo, y se le llaman vivas, incluso acá en el día, a Robinson. La siguiente, que ahora lo vería, esta es una foto de las mías, de otro compañero, donde está el lobo, uno mira hacia el interior, y se ve que es impresionante, la suerte de conocerlo, no llegué ahí, es la que, la carrera de agua más grande, viene del cerro renunciante de 1.300 metros. Gracias. 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 mandar plenar younger pular clasa acción de saludar a dos personas que se encuentran presentes que son los representantes de las tres instituciones que se unieron para poder hacer efectivas esta charla y este ciclo que vamos a tener. Son la señora Michelle Prey, del Instituto Chileno Británico de Cultura. Que se pare. La señora Echeverry, el presidente del directorio del FOM. Y también quisiéramos invitarnos para el día viernes 27 de mayo a las 19 horas Una Nueva Aventura por los Caminos del Mundo, Zambia, Botswana y Sudáfrica. Esta va a ser una charla que va a entregarnos don Cristian Rasmussen, director de la Dirección de Gestión de Calidad de la Universidad del Paraíso. Él va a presentarnos un documental de su viaje por el África. Y esto dentro, en el marco de testimonios de viajes por el mundo. Le agradecemos su presencia, los esperamos el 27 y a lo largo del año. Gracias. 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 Gracias.